Y el GPS de hoy nos lleva al estado Mérida en carretera hasta el pueblito de Santa Cruz de Mora. De ahí es oriundo Daniel González, quien es técnico superior en informática. Daniel, un gusto conversar contigo, bienvenido a Zona Éxitos. Muy buenos días, gracias. Yo recuerdo de niña haber pasado viajando a Mérida por Santa Cruz de Mora, pero posteriormente lo recuerdo producto de deslaves que ha habido y deslizamientos de tierra cuando hay fuertes lluvias en nuestro país. Cuéntanos, ¿cómo es Santa Cruz de Mora? Bueno, sí, Santa Cruz de Mora en los últimos tiempos ha sufrido bastantes complicaciones por el tema de las lluvias. Todo esto viene a raíz de los cambios climáticos, no solamente hay otras poblaciones, por ejemplo del estado Mérida, pues han estado sufriendo por este tema. Pero sí, eso fue algo que dejó muy marcado allá todas las personas, pues todos los que somos de allá, de esa zona, lo que fue la vaguada. Y ahorita, recientemente, que también hubo bastante deslizamientos a causa de las lluvias. Y si haces un ejercicio de memoria antes de la lluvia, antes de la tragedia y antes de la devastación, ¿cómo era ese Santa Cruz de Mora que recuerdas? ¿Cuáles son esas características que lo hacen especial? Su gente, gente muy cordial, amable. ¿Qué más recuerdo? Mucho lo que eran los tiempos de, por ejemplo, Semana Santa, donde se reunían muchas personas, muchos juegos, juegos tradicionales, compartir cualquier... los dulces, todo, todo. ¿Cuáles son los dulces que se comen allá? Los dulces de lechosas, el majarete, la zapalla. ¿Qué es zapalla? El cabello de ángel. Ajá. ¿Y cómo es la gente en Santa Cruz de Mora? ¿A qué se dedican, siendo un pueblito que aún está en el paso de una carretera tan turística como llegó a ser en su momento, esa vía del páramo? O que está ahí, producen un café, porque en algún tipo... Se escucha malísimo. Vamos a tratar de retomar el contacto, pero para ver si podemos escuchar bien a Daniel González, quien es técnico superior en informática, y nos está llevando de la mano a recorrer Santa Cruz de Mora, el pueblo en el que creció en esa vía América, que ha sido tan azotado, como nos comentaba, precisamente por desastres naturales, deslizamientos de tierra, que en ocasiones llegaron a limitar el paso, a dejar incomunicada a esta comunidad, que está rumbo al páramo. Y quedaba hablando sobre la producción de café en Santa Cruz de Mora, entonces supongo si hay esas producciones, puede ser ese un olor característico de estar en Santa Cruz de Mora, más allá de esa preparación de dulces a la que hacía referencia en este GPS de tu identidad. Hablabas del café. Daniel González, nuestro invitado al GPS de tu identidad. ¿Hay un olor a café en Santa Cruz de Mora? ¿A qué huele en líneas generales? Sí, eso se ha retomado ahora en este momento, porque como le comentaba, hubo un tiempo donde estuvo la zafra del café ya, pero muchos caficultores que fueron quitando esos cultivos, a lo mejor para cuestiones económicas, a lo mejor pensaron que iban a percibir más en otros rubros, pero actualmente eso ha agarrado mayor auge, y se están viendo ya nuevos cultivos de café, me imagino que por la importancia ya que se le está dando. ¿Y a qué se dedican, antes de retomar estos cultivos del café, cómo es la actividad turística en Santa Cruz de Mora? Bueno, Santa Cruz de Mora tiene un espacio donde muchas personas pues no dejan de visitar lo que es la Cascada del Guayabal, una caída de agua, y muchas personas pues lo visitan, mismas personas de allá de Santa Cruz de Mora, pues hacen como quien dice el turismo local, sí, pero de zonas aledañas pues muchas personas sí lo visitan. Cuando eras pequeño, hablabas de los juegos tradicionales, pero ¿cuáles eran las actividades de esparcimiento? Por ejemplo, ¿hay un cine, había centros de atracciones o todo? ¿La diversión tenía que ver para con los escenarios naturales? Sí, exactamente, sí, no había cine, algunos pues las personas que practicaban su deporte pues estaban en el estadio, pero mayormente, bueno, en mi caso, fui criado más hacia el campo. Entonces, ahí la recreación era ir al río, hacer los pozos, después del liceo, después del liceo, y hacer las actividades, ir un rato al río, trabajábamos mucho, lo que era la parte de los cultivos, recolección. ¿Qué cultivaban? Café, en algunos momentos también hubo cultivos de tomate y pimentón, y siempre pues buscaban a muchachos para poder procesarlos, ¿sí? Y en tu caso que te graduaste de TCU en informática, ¿en algún momento pensaste en continuar esa labor en el campo? No, 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 aunque me gusta, me gusta actualmente, ¿sí? Aparte del jardín, la matizca, hay que tener, pero no, 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 no me imaginé nunca llegando a cultivar. Nos hablabas, Daniel, de los sabores, y hacías mención a los postres, a los dulces, al cabello de ángel. Para mí, Mérida y los dulces abrillantados van de la mano. ¿Qué otros sabores puedes compartir que son típicos de tu ciudad natal? El café es uno. El café no puede faltar en ningún lado, en ninguna casa. Con relación a los dulces, bueno, se come mucho la chonza. El majarete es algo que no falla. Si nos pudieras regalar, Daniel, Daniel González es nuestro invitado hoy en el GPS de tu identidad que nos lleva a Santa Cruz de Mora. La imagen más bonita o con la que quizás tú más te conectes es Santa Cruz de Mora. ¿Cuál sería ese paisaje? Bueno, Oikkan TV, Movilnet, Movistar, todas están jugando con nosotros. Ya despedimos a Daniel González, TCU en informática. Fue nuestro invitado al GPS de tu identidad porque se escucha mal, se cae la llamada. Lamentable porque no nos hubiese gustado recorrer un poco más esa localidad, pero a las 10 y 47 minutos de la mañana nos corresponde hacer publicidad. Les hablamos entonces de la clínica. Gracias.